General, hubo un episodio que usted tuvo también, una situación que se le presentó con la gente que representa a la VEL en Colombia. Primero, ¿quiénes son? La empresa VEL es una empresa de aviación que ha suministrado aeronaves y repuestos y mantenimiento durante muchos años a la Fuerza Aérea, a la Aviación del Ejército, a la Armada. Es una representación encabeza de una familia montaño. Hoy día el representante, el más joven de los miembros de la familia montaño, había participado en el curso de Sidenal, que se llevó a cabo en la Escuela de Guerra. Esa persona había sido, en el 2007, mi compañero de estudios. En dos ocasiones me pidió que lo recibiera y efectivamente lo recibimos. Normalmente en el viceministerio, cuando se recibía algún tipo de información de esa clase, siempre había un escribiente, una persona que estaba haciendo las veces como de controlador, ¿cierto? Para evitar que hubiera... ¿Un testigo? Sí, parece que hubiera algún requerimiento que no se pudiera cumplir. En la segunda o tercera revista, visita que me hizo el señor montaño a mi oficina, me dijo, en un momento, mientras que nos organizamos, me dijo, nosotros nos reuníamos en esta oficina con los viceministros y distribuíamos el presupuesto para la aviación. ¿Disponía del presupuesto de la empresa? Dijo, se distribuía y no había tanto misterio para la aviación. Yo le dije al señor montaño que yo le agradecía su visita y que le pedía el favor de que se retirara de mi oficina. ¿Lo echó? Sí, yo le dije que por donde había entrado tenía que salir. ¿Se acuerda del nombre del señor montaño? Sí, se llama Camilo montaño. ¿Camilo montaño? Camilo montaño. Pero luego pasa algo. Y después me recibió una llamada de una persona con la cual había tenido yo relación cuando estuve en el servicio activo, donde me dijo que el expresidente Santos me solicitaba que recibiera una comisión que venía de los Estados Unidos de esa empresa. De la VEL en Colombia. Exacto. Entonces le dije yo que claro que con mucho gusto se hacía la actividad. Le informé a mi personal de la oficina de que tomaran contacto con la empresa. ¿Cierto? Y que hicieran la... A ver. ¿Hicieron la reunión? Sí, se programaron la reunión. Bueno, a esa reunión asistieron unos funcionarios de los Estados Unidos de la empresa. Insistían en que se les diera la prioridad para hacer el mantenimiento de los C-130. Era un mantenimiento de acuerdo a lo que decían los asistentes que puede estar costando más o menos unos 10 millones de dólares por cada aeronave. Se les dijo que esas reparaciones las hacía el personal técnico de la Fuerza Aérea porque tenemos la capacidad para hacerlas y que los repuestos se compraban de acuerdo al presupuesto. Al finalizar la reunión, uno de ellos, uno de los norteamericanos, me dijo, cuando se despedió, me dijo, nosotros sabemos quién es usted, general. Entonces yo le dije que si me estaba amenazando o estaba haciendo un tipo de observaciones. Me dijo, no, nosotros sabemos quién es usted. Porque nos negamos a... O sea, yo insisto en que mi oficina no contrata. Yo no tomo esa decisión porque es que el presupuesto lo manejan las fuerzas. Allá tienen comandantes, tienen segundos comandantes, tienen jefes de planeación. Y la molesta que tenían ellos era porque no se ha definido que ellos hicieran ese tipo de reparación. Yo salgo de mi oficina una vez termina la reunión, le informo al personal que estaba conmigo en la actividad y le informé al ministro de Defensa lo que había pasado, que me habían amenazado en mi oficina. Y le dije muy claro, le dije yo, yo aquí en la oficina, ni en este edificio, ni en mi país puedo recibir amenazas de nadie. ¿Cierto? Y la respuesta del ministro era que si a mí no me daba temor, que me suspendieran la visa. Entonces le dije que yo no tengo ningún problema. El país es autónomo si me la da o no me la da. Pero no se puede permitir eso. Y ahí terminó la conversación. ¿Le pareció extraño que el expresidente Santos pidiera que recibiera a esta gente de la VEL? Sí, mandó un mensaje a través de un oficial que me conocía. Me llamó y me dijo, mire, lo están buscando para que reciba una comisión de los Estados Unidos. ¿Y los Montaño son amigos de Santos? Ellos son los representantes de la VEL, la psicosis que tiene en el país. Sí, pero quiero saber si usted... No sabría decirle si son amigos o no son amigos. Pero pues la visita que se recibió, hicieron su cita, la pidieron, se atendieron. Pero el antecedente es de que el que pidió que se recibieran fue el expresidente.